¿Qué es el Padre Carlos Zancajo? Y, particularmente, al profesor Jesús Álvarez, que nos ha dirigido la primera y magnífica lección de este curso académico. Muchas gracias, Jesús. Reitero también, en nombre de la Universidad, una especial felicitación a los 11 nuevos doctores por la Universidad y al resto de profesores de nuestra Universidad que, durante este año, os habéis doctorado por otras universidades y a los dos profesores que han obtenido plaza de profesor agregado de la Facultad de Ciencias de la Salud y también a nuestros premiados de hoy. ¿Qué hacemos cada comienzo de curso? Pues, fundamentalmente, dos cosas. En primer lugar, hacer balance del curso anterior a través de la memoria que el secretario general nos ofrece, en la que intenta reflejar lo más relevante de unos logros que desbordan con mucho las posibilidades de tiempo de un acto como este. Y, por eso también, por razón de tiempo y de magnanimidad, no ejerceré el sabor dulce de la venganza con mi secretario general, que durante tantos años me humilló en esta misma tribuna dudando de que el Polideportivo algún día viera la luz. Este año ve la luz, este año ve la luz, está ya construido y no aprovecharé la circunstancia para decirte lo que te merecerías. Pero, al escuchar la memoria del señor secretario general, me sale decir que, siendo mucho lo que hay por hacer, es mucho lo hecho. Que no nos pase lo del dicho popular, plaza conquistada pierde valor. Echar la vista atrás, aunque enseguida nos pongamos a la tarea, nos permite sentir un sano orgullo. En una institución tan viva y tan joven como la Universidad Francisco de Vitoria, corremos el peligro de fijarnos siempre en lo que nos falta del camino. Pero es importante, entre otras cosas, para ser agradecidos con la historia y, sobre todo, con el señor de la historia, no desconocer la importancia y el alcance del camino recorrido. Así es que, ¿cuántos frutos, cuánta búsqueda por mejorar, cuántos avances en esa búsqueda y en esa mejora y también cuántas cosas no conseguidas de las que aprendemos y que apuntamos para volverlas a intentar? En segundo lugar, después de echar la vista atrás, aunque solo sea este ratito, en el comienzo del curso que este acto simboliza, lo que hacemos, fundamentalmente, es renovarnos. Nos renuevan las fuerzas que traemos después del verano. Nos renueva cada nueva hornada de alumnos este año casi 1.800, lo que significa tercer año consecutivo donde hemos crecido, hemos tenido un crecimiento superior al 20%. 450 nuevos alumnos de CETIS, que es ciento y pico más que la mejor generación de alumnos de CETIS que hemos tenido en la historia. Los miles a los que ya estamos acostumbrados de IDI, de Posrado, de Cordon Bleu, verdaderamente nos renuevan los nuevos alumnos y los que siguen con nosotros. Nos renuevan también los nuevos compañeros que vienen a remar con nosotros. En este año y hasta la fecha de hoy, 27 nuevos trabajadores del PAS, del personal de Administración y Servicios, y 108 nuevos profesores, de los cuales nos acompaña hoy una nutrida representación, así es que aprovecho para daros formalmente la bienvenida a todos. Y nos renuevan también los nuevos espacios, 10.000 nuevos metros cuadrados entre el polideportivo y otros espacios nuevos y algunos renovados de que disponemos este año, aun siendo todavía insuficientes, pero para poder ejercer mejor nuestra labor. Pero a pesar de todas estas cosas que nos renuevan, podría acontecernos que un curso más nos suene a repetición o a rutina que toca, o a lo peor, sintamos más agobio y más peso en la espalda que otros años por estas fechas. Por eso, las palabras de inauguración del curso académico, que tengo que decir que de unos días a esta parte cambié, yo he pensado hablar de otra cosa, pero una persona que he estado yo aquí, a la que quiero mucho, viendo en el mes de octubre, donde se supone que estamos más o menos frescos, y viéndole agobiado, verdaderamente agobiado con el peso de lo que estaba pasando, de lo que venía encima y tal, me ha hecho pensar en esto que os voy a contar y me ha hecho elegir este momento para otro tipo de mensaje. Entonces, decía que por eso las palabras de inauguración del curso académico quieren dirigirse a quienes sentís, poco o mucho, pero sentís esa rutina y sobre todo a quienes sentís ese agobio, ese vértigo, y veis cuesta arriba o vemos cuesta arriba el largo curso que tenemos por delante. En realidad creo que me dirijo a todos porque todos padecemos en distintas proporciones alguno de estos sentimientos, sobre todo en una institución que está en pleno crecimiento y en la que se exige de nosotros un trabajo y una entrega que con razón a veces nos desborda. Veamos entonces cómo afrontar este comienzo de curso. Para ello, permitidme que recuerde aquellas palabras sobrecogedoras que hemos empleado alguna vez, en alguna hora Newman, del existencialista danés Soren Kierkegaard. Dice Kierkegaard, nada es más cierto que la inmortalidad. No debes preocuparte de dar o recibir una demostración. Témela, pues es demasiado cierta. No dudes de tu inmortalidad, más bien tiembla porque eres inmortal. Si Kierkegaard no estuviera en lo cierto, si no somos inmortales, verdaderamente nada merecería la pena. Desde luego no este acto y menos estas palabras. Pero si, como creemos por la fe, esa fe fuerte o débil que todos llevamos dentro, si como creemos por la fe somos inmortales, nuestras obras lo son. Y ello porque la huella que dejamos en la historia no la dejamos en las piedras o en el aire, la dejamos en las personas que son inmortales. Por eso, este comienzo de curso, en realidad, cada día de la vida no es el día de la marmota, no es una rutina repetida, es un papel en blanco nuevo que nos espera retándonos para que escribamos. La universidad, nuestros compañeros de trabajo, los proyectos y objetivos que tenemos como departamentos y como claustros de profesores, cada uno de nuestros alumnos son una página en blanco. No es que no haya páginas escritas con anterioridad, es que tenemos una nueva. Cada alumno nuevo que tenemos este año en nuestros grupos, cada uno de los viejos compañeros a los que creo que conozco y que ya no me pueden sorprender, cada uno de ellos son una página en blanco y, por tanto, una oportunidad. ¿Pero oportunidad de qué? ¿Qué significa cambiar la mirada para ver una oportunidad en el tiempo que se nos concede recorrer con alumnos y colegas? ¿Qué nos impide ver la oportunidad de esa página en blanco que nos espera para escribir, un año más, algo valioso en el libro de la vida de nuestros alumnos y de nuestros compañeros de trabajo, también y no menos importante en la vida de nosotros mismos? Para responder a esta pregunta, permitidme recoger alguna idea que un autor italiano, Paolo Scuizzato, expone en un pequeño opúsculo que algunos conoceréis porque ha tenido predicamento en esta casa, que se llama Elogio de la vida imperfecta. Querida comunidad, queridos amigos, la vida es imperfecta. UFV es imperfecta. Mis compañeros y mis alumnos son imperfectos. Yo, sin Miriam, siento decírtelo ahora, soy imperfecto. Cada uno de nosotros es imperfecto. Pero esto no es novedad, porque esto ya lo sabemos, sobre todo si no nos lo dicen los demás, que es cuando duele, pero nosotros de nosotros mismos sí somos muy duros y sabemos hablar de nuestras imperfecciones. Lo que sí puede ser novedad, y viene al caso en este momento que compartimos, es cómo miramos esa imperfección, o cuánto me pesa en mi vida al mirar, juzgar y tratar la realidad. Cuánto me pesa en la imperfección de la universidad, que se manifiesta en las cosas que no funcionan, en lo mal que quizá me siento pagado, en el atasco de salida de los viernes que nadie logra resolver, en el agobio de espacio físico que me impide hacer bien mi trabajo y, de repente, después de disfrutar durante mucho tiempo de un despacho a solas o compartido, ahora comparto una enorme pradera. En la falta de tiempo para investigar, en lo mal que nos comunicamos, lo torpes que somos para comunicarnos. Cuánto me pesa la imperfección de los otros en la universidad, de la poca profesionalidad de algunos, de la desigual carga de trabajo, donde casualmente a mí me suele tocar más, de los tonos que algunos se permiten, de la forma en que tiene mi jefe de mandar, de la torpeza con la que algunos me comunican las cosas, de lo poco que algunos cuentan con mi opinión y tantas cosas que podríamos decir de otros. Cuánto me pesa la imperfección de nuestros alumnos, lo mal que vienen preparados, la falta de educación que a veces se permiten, la falta de interés y de esfuerzo que pone la asignatura, la falta de ecuanimidad al quejarse y al evaluarnos, el relativismo y el materialismo en el que se manejan y del que parece que no quieren salir. Y por último, cuánto me pesa la imperfección de mí mismo. Cuánto me pesa esa incapacidad mía de responder como me gustaría a los retos que me plantea el trabajo. Cuánto me pesa esa falta de originalidad o de profesionalidad o de eficacia que veo en otros y que no sé por qué yo no tengo. Cuánto me pesa esa inseguridad que a veces me mata y que me hace reaccionar tan mal y me pone en evidencia. Cuánto me pesa ese sentido del ridículo que no domino y que me hace no ser yo y no tomar riesgos ante retos que me gustaría superar. Cuánto me pesa la envidia que me avergüenza pero que sé que tengo. Cuando otros son preferidos a mí o escogidos para hacer cosas que me gustaría que me encargaran a mí. Cuánto me pesa mi limitación, mis heridas, mis complejos. Cuánto me pesan, en fin, mis desamores. Sobre todo esos que tengo con los que más quiero y los que más me importan. Dice Escuitzato Todos los hombres y las mujeres, aunque aparentemente insignificantes, débiles, abatidos, pecadores, enfangados son parte de una genealogía y por tanto de una sinfonía divina enlaces fundamentales para que Dios pueda encarnarse también hoy aquí en nuestra historia. Cada uno de nosotros, desde nuestra insignificancia o debilidad desde nuestra limitación, desde esas heridas somos enlaces fundamentales y parte de esa sinfonía para que pueda suceder en la universidad y suceda en nuestras vidas todo lo que estamos llamados a vivir. Está en nuestra mano escribir en esta página en blanco que representa el nuevo curso y aprender a querer a los demás y a nosotros mismos con un propósito, con una mirada nueva o renovada sobre los demás. Una mirada que me lleva a querer a cada alumno, a mi jefe, a mis compañeros con sus defectos, no a pesar de ellos. O como dice Escuitzato, La perla nace cuando una ostra es herida. Cuando una impureza penetra en su interior y la inhabita, la concha empieza a producir la madre perla, con la cual lo recubre para proteger al propio cuerpo indefenso. Al final se habrá formado una hermosa perla, pero si no es herida, la ostra no podrá producir perlas, porque la perla es una herida cicatrizada. Las heridas son necesarias en la vida. Dios hace bien las cosas. Y Él sabe por qué de nuestra limitación y nuestras meteduras de pata y las de nuestros alumnos y las de nuestros compañeros. Él sabe bien por qué las meteduras de pata de nosotros mismos y de nuestras heridas. De esas heridas salen perlas. Ojalá podamos enseñar esto a nuestros alumnos. Y en el viaje de esa enseñanza, a la vez, aprender nosotros. Uno de los más destacados escritores colombianos de la actualidad, William Ospina, escribía recientemente. La humanidad recuerda como sus más grandes maestros a los que supieron contrariarla. Dos de ellos, Sócrates y Cristo, recibieron en pago la muerte y eso parece haber hecho más grande su triunfo. Renunciaron a lo único que parece prometer la inmortalidad, que es la letra escrita. Y pudiendo escribir en el papel o en la piedra, prefirieron escribir en las almas. No deja de ser sorprendente que las enseñanzas no escritas sean las más poderosas. Félix, Ana, Salvador, Sonia, diría todos los nombres de las personas que trabajáis aquí, que trabajamos aquí. El gran privilegio de todos nosotros es que podemos escribir en las almas. Con esas enseñanzas no escritas que tendrán valor de eternidad porque nuestros alumnos, como cada uno de nosotros, son inmortales. Queridos profesores, querido personal de la universidad, este nuevo curso académico es realmente una página en blanco. Una página en blanco reservada para cada uno de nosotros. Una página en la que solo podemos escribir nosotros. De nuestra actitud, de nuestra mirada, de nuestra ilusión, depende lo que ahí escribamos. Y nosotros, a su vez, dependemos de la ayuda de Dios que invocamos en este día y que me permite declarar inaugurado este curso 2016-2017. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.